Cebollitas Chile y jitomate Jitomate en cuadritos Y chile La cebolla ya está acaramelizada Ya le puse El jitomate, la cebolla Y el chile Ahora un poco de sal Ya le pusimos la sal Y el ajo Le acabo de poner la tortilla en cuadritos Se la tendría que poner al principio Pero ya se la puse aquí Y ponemos los chilaquiles Ponemos 5 huevos Y revolvemos Vaciamos el huevo Y ahora si a preparar los chilaquiles Listo Ahí quedaron ya los chilaquiles Aprovecho Una vez que ha dejado de caer el café Se sirve El cafecito Aprovecho Chilaquilitos con café Buen inicio de semana A lunes 19 de noviembre de 2018 Querétaro Aprovecho y saludos